Colocando énfasis en la prevención y el trabajo coordinado de los organismos de protección civil, la Ceremia de Agricultura de los Lagos, a través de la Corporación Nacional Forestal CONAF, dio a conocer el Plan Regional para la Prevención y Combate de Incendios Forestales para la temporada 2018-2019, el cual considera un incremento de recursos económicos, humanos y técnicos. El Ceremia de Agricultura, Juan Vicente Barrientos, indicó que este es un tema importante para la actual administración, donde la clave para que este tipo de hechos no ocurra es la prevención. Más del 97% de los incendios forestales lo hace el hombre, nosotros mismos somos los responsables de esto, por lo tanto tenemos que prevenir. Y para eso tenemos un gran equipo, un gran equipo regional, en donde estamos coordinados con los brigadistas, que son las personas más importantes, con los bomberos, carabineros, NEMI, el ejército, que también nos aporta con brigadistas, para poder controlar los incendios forestales en el caso que ocurran. Estamos preparados para la prevención y para el control de los incendios. Por su parte, Jorge Aigel, y director de la Corporación Nacional Forestal CONAF en la región de Los Lagos, indicó que este año existe un aumento en los recursos para llevar adelante de mejor manera este plan preventivo, para estar preparados de mejor manera ante alguna clase de emergencia. Este año a nivel nacional y a nivel regional también hay un aumento en cuanto a los recursos, que es un 25% aproximadamente. Vamos a tener una brigada mecanizada más, vamos a tener también una brigada en Chaitén, principalmente orientada al cuidado del Parque Pumalín, porque este año el Parque Pumalín va a pasar, o ya pasó, digamos, a manos del Estado, por lo tanto también es una responsabilidad tener que cuidarlo, y en ese sentido habilitamos una brigada más con asiento en Chaitén para que esté ahí disponible por cualquier eventualidad que suceda ahí. Según las estadísticas de CONAF en la región de Los Lagos, en la última temporada se registraron 163 incendios forestales, con 63 hectáreas afectadas, de los cuales 30 fueron en la provincia de Osorno, 80 en la provincia de Yanquihue, 46 en Chiloé y 7 en la provincia de Palena.